Hola chicos, hoy estaba mi consola PS4 con Jailbreak tratando de instalar algunas actualizaciones de videojuegos y han aparecido errores por todos los lados, así que hoy os voy a decir a mostraros en una breve guía cómo poder solucionar estos problemas a la hora de querer instalar parches que dan errores, ¿vale? Antes de introducirnos, tenéis en la descripción de este vídeo, en la primera línea, las ofertas de Instant Gaming y de CaseFans, las cuales ahí podréis comprar juegos super mega baratos, actuales para PC, obviamente suscripciones de Game Pass y también claves de Windows, como siempre OEM totalmente legales y como siempre al mejor precio, así no ponéis en riesgo vuestra computadora, que es lo mejor que podéis hacer, ¿vale? Lo dicho gente, fijaros, si os llevo a la sagrada consola mía, Play 4, ¿vale? Acabo de instalar el Bloodborne, ¿vale? Y en muchos juegos, pues obviamente sabéis vosotros que hay parches, pues actualizaciones en este caso, si le damos a información, veréis que tengo, bueno, estoy yo delante, justamente, pero bueno, si me quito, veréis que tengo la versión base, ¿no? Versión 1.00, ¿vale? Y bueno, yo quiero instalar la 1.9, que tiene el parche, pues, de 60 FPS o yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Ya que si actualizas el juego, pues el juego quizás tiene contenido adicional, nuevos mapas, armas, etc., ¿no? Y en este caso, si me voy aquí, me voy aquí, me voy aquí y trato de instalar la actualización, ¿vale? Dice que el costa, vale, decimos que sí y cuando lo quiera instalar, ¿vale? Aparece un error. ¿Veis? Ha ocurrido un error que seguramente a vosotros os habrá pasado y no sabéis cómo solucionarlo, ¿vale? La cosa es bastante fácil, entre comillas. Voy a sacar este USB y lo vamos a pinchar en nuestra computadora. Vale, pinchamos el USB en el PC y si nos vamos al PC, buena gente, aquí tengo el USB, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer, obviamente, para que no haya un descuido, para que no haya un error, porque hay gente que se descarga el juego de la región, por ejemplo, Europa, pero luego tiene la actualización que es de otra región y está clarísimo que cuando vayas a instalarlo, pues va a dar un error, ¿no? Para aseguraros de que habéis descargado el juego y la actualización correcta, os dejaré esta herramienta que es muy útil, ¿vale? Que es PS4 PKG Viewer de Lehman y siempre lo que tenéis que hacer aquí es arrastrar, por ejemplo, el juego. Veis el juego aquí no pone ningún CUSA, no pone qué ID es, pues arrastramos el juego aquí encima y como estáis viendo aquí nos indica que es el CUSA 03173, ¿vale? Y la actualización, pues también aquí pone que es la misma, ¿no? Vamos a asegurarnos, ¿vale? Vamos a File, Clear, metemos la actualización, ¡pam! Y como estáis viendo, coincide perfectamente, ¿vale? Estamos seguros que tanto el juego como la actualización es el mismo TITLE ID, misma región, y en este caso es la versión 1.9. ¿Vale? Y no funciona, no sabemos por qué, nos da un error, y esto es porque el quien hizo esta actualización, pues quizás el eBoot.bin no estaba desencriptado y ahí viene el error, ¿vale? Para solucionarlo os dejaré, como siempre, esta carpetita que se llama duchas, duchas, hay una ducha, patch repacager, ¿vale? Simplemente la abrís, súper intuitivo, la abrís, doble clic, ¿vale? Se abrirá esta ventana tan bonita y tan guapa. Aquí lo único que tenéis que hacer es, como veis, pone Patch PKG, vamos a Browse y seleccionamos el Patch, ¿vale? No el juego, la actualización, la actualización, ¿ok? Y donde pone Game PKG vamos a seleccionar, obviamente, el juego, que pesa más, ¿vale? Recordad, en algunos casos, la actualización pesa más que el propio juego, no os confundáis, ¿eh? Aquí abajo ponemos el juego, no tocamos absolutamente nada y le damos a Go. Nos va a decir que seleccionemos una carpeta donde guardarla. Vamos a seleccionar la misma carpeta de este programa o que dais una carpeta en el escritorio, ¿vale? Dais a Escritorio, Crear nueva carpeta, y muy importante que no contenga ningún espacio. 1, 1, 1, por ejemplo, ¿eh? La seleccionamos, Aceptar, y esto, como veis, va a empezar. Por favor, espere. Va, como veis, Extracting, extrae lo que es la actualización, hace cosa con el juego, ¿veis? Termino de extraer, verificando los archivos extraídos, todo parece bueno, ¿vale? Y esto tarda un pelín, tardará un par de minutos. Yo lo cancelaré, obviamente, ¿vale? Lo cancelo. Cancelado. Pero bueno, se ha hecho, porque lo tengo aquí ya, ¿vale? Lo tengo aquí el parche que acabo de hacer con esto, para que el vídeo sea más rápido y no tengáis que esperar. Básicamente lo llevaré otra vez aquí, borraré este parche que no funcionaba, y pasaré este que acabo de crear con esta herramienta, ¿vale? Ahora sí lo que podemos hacer es irnos a esta consola. Voy a pinchar el USB, ¿vale? Y ahora sí vamos a probar de instalar el parche. Debook, instalar, y aquí lo tenemos, ¿vale? Le decimos que sí. Y ahora, si todo va bien, este PKG debería de instalarse sin ningún error. Fijaros, ¿vale? Instalando, y se acabó. Si nos vamos al juego base, que era antes del juego base, voy a quitarme para que lo veáis, ¿vale? Información. Y como estáis viendo, tenemos la actualización 1.09 instalada de este juego. Sin ningún tipo de error. Así que, MacGivers. Fijaros lo fácil que ha sido. Si lo intentáis y tenéis algún error, o persiste algún problema, me dejáis aquí en los comentarios, que encantado estaré de ayudaros. Y traeros una forma alternativa, un poco más complicada, pero hay formas alternativas manuales para poder hacerlo. ¿Vale? Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si fue así, pues, un me gusta, se agradecería muchísimo. Una suscripción que es más que suficiente y gratuita, si te interesa el contenido. Y nada, que tengáis un buen día. Gracias por ver los vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.